Así es, está con nosotros Rafael Constantino, asesor patrimonial, y nos estará dando esos puntos claves para poder entender la importancia de las finanzas personales. ¿Por qué es importante ahorrar con tiempo y ser previsores? Bueno, pues él nos lo va a explicar. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. De verdad que es un tema súper interesante. Siempre que hablamos en las cuestiones económicas, entran algunos tabús. Sabemos que en México, bueno, la educación financiera no está del todo bien. Aprendemos a ahorrar o queremos ahorrar ya a una edad muy avanzada, cuando realmente se nos cierran muchas oportunidades. ¿Cuál es el consejo con el que iniciamos esta entrevista? Mira, es un tema muy importante, que no se toca mucho. ¿Y por qué es importante? Está medido que es la primera causa de estrés en las personas. La gente piensa que es el amor, que es la salud, pero no, en realidad es el dinero y todo lo relacionado al dinero. Cuando la gente no tiene trabajo, tiene miedo a que no le llegue la quincena, a que el negocio no funcione. Entonces es algo que causa mucho estrés, pero sin embargo no se platica mucho. Tú te puedes entrar en una mesa con algunas personas y platican de todos los temas, menos de cuáles son las estrategias financieras que están haciendo para alcanzar el éxito. Incluso es un tema tabú, porque ahorita está en las redes sociales como muy satanizado, de que los coaches siempre quieren sacar beneficio y que no quieren ayudar en realidad a las personas. Pero la gente que nos dedicamos a esto y que en verdad queremos hacer una diferencia, simplemente hay consejos muy básicos que las personas tienen que hacer. Primero, ahorrar. Aprender a ahorrar. Porque la mayoría de gente, ¿qué es lo que hace? Tiene un poquito de lana y la guarda abajo del colchón, va y la mete al banco. No conocen conceptos muy básicos como el tema de la inflación. Si tú metes tu dinero a un colchón o a un banco, en un año tu dinero vale más. Entonces son métodos de ahorro que no te convienen. Incluso te hubiera convenido mejor gastarte ese dinero en el pasado que ahorita que ya está devaluado. Tienes que buscar instrumentos financieros diseñados exclusivamente para que tú vayas teniendo más rendimientos y que tu dinero por lo menos vaya rebasando el tema de la inflación. Entonces primero es educarse. Es como el primer consejo que yo le daría a las personas. Y ahorita hay infinidad de formas en las que podemos hacer. ¿No te gusta leer? Oye, cuando vayas al gimnasio, cuando estés trabajando, ponte un podcast, ponte un videito de YouTube donde viene información de cómo ahorrar de manera inteligente. Son los instrumentos que tú tienes o necesitas para hacerlo de manera exitosa. Ahora, ya estás ahorrando, ¿dónde invertir? En Michoacán, que es aquí donde estamos transmitiendo, hay un común denominador. La mayoría de las personas quiere tener un negocio local. Y no es que esté mal, simplemente que a veces únicamente lo hacen copiando un modelo de vieron que al primo le funcionó y repito el ejercicio. Claro. No hago un estudio de mercado. No veo cuáles son las variantes que puede haber si una persona le tuvo éxito. A lo mejor las condiciones de mi familiar, de la persona que yo vi que quiero imitar, son diferentes a las mías. Incluso los tiempos, las circunstancias, ahora que estamos en pandemia. Todos estos elementos tienes que analizar antes de invertir. Porque cualquier negocio que tú pongas tiene cierto nivel de riesgo. Entonces, como estamos hablando de tu patrimonio, y no es fácil ahora construir un patrimonio, lo que tienes que hacer es precisamente ser muy cauteloso. Con hablando de dinero hay que ser muy cauteloso. Claro. Otro punto también que podemos platicar y que a la gente siempre le digo, ahora con las redes sociales hay gente que tiene vida maravillosa, ¿no? Que se la pasan viajando, autos de lujo, etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros pensamos que eso es normal y queremos tener una vida que no alcanza nuestro nivel. Claro. Y nos endeudamos, estamos deprimidos porque no alcanzamos a tener ese tipo de cosas. Cuando en realidad hablar de dinero y de patrimonio va muchísimo más allá que eso, que simplemente estar gastando en ropa, en viajes, ¿no? Hay que ser muy previsores porque el día de mañana tenemos que pensar en que vamos a ir avanzando y la etapa laboral de las personas se va acabando. Claro. Algo que mencionabas y que se me hace demasiado importante resaltar es la parte de cuando vas a emprender un negocio. Ahorita hay muchas personas emprendiendo incluso a través de las redes sociales. Pero qué tan importante es tener un colchón de imprevistos porque luego todos nuestros ahorros los lanzamos al vacío y nos quedamos desprotegidos cuando el negocio no va a ser redituable de manera inmediata. ¿Cuál es el consejo que le das a esas personas que están a punto de emprender y están a punto de romper el marranito, no? Es buena pregunta. Si tú no tienes un back, pero más que antes que tengas un back, lo que tienes que hacer es una estrategia completa. Que tú sepas exactamente con cuánto vive tu negocio seis meses y tener un respaldo para otros seis meses. Si no, no te arriesgues. Sobre todo aquí en una plaza como Michoacán, incluso algunas empresas muy grandes vienen a hacer demos porque es un área muy difícil para lograr éxito, ¿no? La gente no está tan acostumbrada a gastar como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Entonces, cuando tú quieras emprender, sí acércate a un profesional que te diga y que te ayude a hacer toda una estructura para que tú puedas minimizar el riesgo de tu negocio. Incluso, teniendo todos los parámetros vistos, cuando pones el negocio puede fracasar. Simplemente ha habido varias franquicias aquí en Michoacán que ahorita están cerrando o que han cerrado. Entonces, ese es como un ejemplo que tú podrías tener para darte cuenta de que es muy importante hacer las cosas siempre primero en papel, estudiado, con una estrategia y ya después ponerlo a la práctica. Porque, nuevamente, estamos hablando de tu patrimonio. Y si arriesgas tu patrimonio el día de mañana te va a costar mucho trabajo recuperar. También es importante o tú consideras importante el buscar varias opciones para guardar tu dinero en una cuenta bancaria o irnos a la primera que le funcionó al compadre. Es una también interesante pregunta porque la mayoría de las personas no queremos ir más allá. Nos gusta lo fácil. Estamos hablando de que es el primer tema o la primera causa de estrés, pero al primer consejo de mi compadre lo sigo. ¿Por qué no me documento? ¿Por qué no investigo un poquito más? Ahorita hay muchas empresas, muchos instrumentos financieros que están bien avalados con los cuales tú puedes tener tu dinero con un buen rendimiento, que tu dinero vaya creciendo de manera exponencial. Esa es una parte interesante cuando hablamos de finanzas. La mayoría de las personas vemos el dinero de forma lineal y el dinero, cuando tú lo inviertes, no es así, trabaja de forma exponencial. Entonces, por eso es que hay que acercarse a las personas que saben. Si no quieres gastar o no quieres acercarte a alguien, abre tu computadora y vas a encontrar infinidad de información sobre este tema. Yo creo que tú lo acabas de mencionar. Lo importante es acercarnos con un asesor patrimonial, un asesor financiero. De su confianza en este caso, bueno, la recomendación está aquí frente a mí. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, ahí creo que van a aparecer mis redes, pero está Rafael Constantino, asesor patrimonial, asesor financiero en Facebook, Rafael Constantino CFRC en Instagram. Mándeme un mensajito y con mucho gusto y sin ningún compromiso podemos hacer alguna planeación financiera, tanto para un negocio que vaya iniciando, como para ti de forma personal en tus finanzas. Perfecto. Muchísimas gracias, Rafael. Y pues usted allá en casita, preste mucha atención a los consejos de nuestro experto, ya que con el dinero, bueno, pues no se debe de jugar. Y pues así tener y asegurar una, dejes tranquilos, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa y regresamos con más aquí en Giros Michoacán.